Baila, que no se acabe la noche más, baila. Esto es muy fácil, de verdad, bastante rápida también la propuesta. Tengo ya el oso buco, que lo que hice y lo que estoy haciendo es sellar muy bien, para que tome color y para que todo el jugo se concentre en el centro, cerrando esos poros de la carne. Paso fundamental para cualquier carne que quieras realizar, ya sea, bueno, en la sartén, que lo lleves al horno, como quieras. Oso, ¿qué pasa, Par? ¿Ustedes se acuerdan de Jimmy, el que bailaba con Rosana Barrios? Es una lenteja al lado de ellos. Oye, estoy viendo, yo no le estoy entendiendo, Oscar, vos le entendés. O sea, lenteja al lado de... Me está costando. Te están interrumpiendo, lo único que te puedo decir. Bueno, yo creo que terminamos en algún momento la receta, ¿sí? Tengo sellado, ya el oso buco, le voy a agregar diente de ajo, dos dientes de ajo para que perfuma un poquito esta carne. Todavía no le puse sal, recordá eso, porque ahí va a defender el líquido y no quiero que pase eso. Bueno, vamos con el vino tinto, ahí directamente con el ajo. Voy a desglazar eso. Es más grande tu vino, amigo. Si no, buena cantidad de vino. Me parece que el vino... ¿Qué pasó, eh? ¿Vos le metiste una dosis del vino de Oscar? Pero me encantaría probar, a ver qué gusto tiene. A ver, vamos a probar un poquitito. Un traguito. Ahora, una consulta, ya que estamos en este momento culinario, Oscar. Este vino tinto, en este caso, que le servís como un ingrediente, ¿tiene que ser un vino de calidad? Un vino, obviamente. Viste que hay gente que dice, no, ese vino la cocina nomás y traerle cartón. ¿Vino en tapajuana? Olvídate, eh. Es bueno, vino bueno. Entonces, yo no confío, pues, en, bueno, en las compras de Zingland. Yo sé que te, te, te retribuye todo esto. Como que estás en casa, compras un buen vino. Pero, pero, ¿viste esos vinos que cuestan 5 mil por ahí? Bueno. Famoso vino en cartón. El precio ya te da a entender que la calidad no es muy buena. Comprate una, de regular por lo menos. Lo ideal es eso. No te digo comprarte una de 400 mil, pero... Ahí está quitando la factura, Zingland. ¿Quiere decir que el vino costó cuánto? ¿Cuánto? 5 mil 600. No, eso, no, eso no, eso es un vinagre. No va a tener la calidad, entonces, ¿qué requiere este? Gracias a compasar, gracias a Zingland. Mentira. Mentira. Tanto esfuerzo, Zingland. Mentira, mentira. No, mentira. El aroma, en el aroma se nota que es un buen vino. Buena cepa. Es un buen vino. Bueno, está evaporando el alcohol. Sí. Llorando. Evaporando el alcohol. Es momento de agregar. Luego agregar azúcar. Esto después se va a hacer la acidez. Claro, y para darle un toquecito dulzón. No le estoy poniendo directamente a la carne, sino que al cubito para que esto se pueda... Sí, ahora sí, sal. Ya la carne. Sal. Después voy a rectificar y le voy a agregar un poquito de caldo de verduras para que se pueda sumergir en este caldo y así cocinar unos minutos más. O sea, tu pariente ha urtellado, ¿eh? ¿Cómo? Caldo. No. Oye, está maldito. Oye, estamos... Un pariente de caldito. Qué horrible. De caldito. Chicos. Sí, ahí, directamente con cáscara y todo. Vamos con orégano. Vamos con ají molido. Va a tener un toquecito picantito. Con el dulzor ahí del vino va a hacer un buen contraste. Vamos con sal. Óscar. Tengo hojitas de Romero. ¿Qué pasó? Viste que nosotros salimos juntos. Sí. Y cuando salimos, llegaron todo el batallón de los... Totalmente. Camarógrafos, técnicos, iluminadores, control, todo. Y ampola la cabeza, ¿verdad? Sí. Y, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Un tremendo oye cruzado hubo ahí. No, mentira. Y más, Rogelio llegó también. No, espera, espera. Rogelio llegó y terminó con quién. Bueno. Yo no lo vi a Rogelio. Bueno, no, no sé. Carlos Martínez no vino por eso hoy. Y la bono por eso. Dolorido terminó. Dolorido terminó Carlos Martínez. Bueno, qué bárbaro. Voy con un toquecito de aceite. Aceite de lío de maíz. Esto voy a mezclar bien. Y voy a poner esa placa para hornos. Y voy a cocinar ya unos minutitos. Qué delito. Unos a 200 grados. Óscar, la verdad que tu cabeza es lo que está moviendo. Bueno, ahí estoy. Perdón, porque si la movió después. Cada vez eso. Ahí estamos. Bueno, esto. Esto va acá. ¿Sí? Va a estar en plaquita, al horno. Yo no tengo nada que ver. Bueno, a Joseca no le invitamos porque él tiene que estar a las 4 de la mañana. Lo pensamos en él. ¿Verdad? Bravas, bravas. Estaba en la noche, Pato. Baila, que no se acabe la noche más. Baila.